audiovedabeis.com presenta el Bhagavad Gita tal como es Capítulo 14, Texto 27 Brahmanohi pratishtaham Amrita syabhyaya syasham Saswatha syashadharmasyam Sukhasya ikantikasyasyam Traducción y significado por su divina gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada Y yo soy el fundamento del Brahman impersonal el cual es la posición constitucional de la felicidad última siendo inmortal, imperecedero y eterno Significado La constitución del Brahman imperecedero es la inmortalidad, la eternidad y la felicidad El Brahman es el comienzo de la comprensión trascendental El Paramatma o Superalma es lo intermedio, o sea la segunda etapa en la comprensión trascendental Y la suprema personalidad de Dios es la comprensión máxima de la verdad absoluta Así que, tanto el Paramatma como el Brahman impersonal están dentro de la persona suprema Se explica en el capítulo 7 que la naturaleza material es la manifestación de la energía inferior del Señor Supremo El Señor empeña la naturaleza material inferior con los fragmentos de la naturaleza superior Y ese es el toque espiritual en la naturaleza material Cuando una entidad viviente condicionada por esta naturaleza material comienza el cultivo del conocimiento espiritual Se eleva de la posición de la existencia material y gradualmente sube hasta el concepto Brahman del Supremo Alcanzar el concepto Brahman de la vida constituye la primera etapa de la autorrealización En esta etapa, la persona que ha logrado la iluminación Brahman es trascendental a la posición material Pero su comprensión del Paramatma no es realmente perfecta Si él quiere, puede continuar permaneciendo en la posición del Brahman Luego elevarse gradualmente a la comprensión del Paramatma Y después a la comprensión de la suprema personalidad de Dios Hay muchos ejemplos de esto en la literatura védica Los cuatro kumaras se situaron primero en el concepto Brahman impersonal de la verdad Pero luego se elevaron gradualmente a la plataforma del servicio devocional Aquel que no se puede elevar más allá del concepto impersonal del Brahman Corre el riesgo de caerse En el Srimad Bhagavatam se afirma que aunque una persona se eleve al estado del Brahman impersonal Sin avanzar más allá Si no tiene información de la persona suprema Su inteligencia no está perfectamente clara Por lo tanto, a pesar de elevarse a la forma del Brahman Existe la posibilidad de caer Si uno no se ocupa en el servicio devocional al Señor En el lenguaje bérico también se dice Cuando uno comprende a la personalidad de Dios La gran fuente del placer, Krishna De hecho, se vuelve trascendentalmente bienaventurado El Señor Supremo es pleno en seis opulencias Y cuando un devoto se acerca a Él Hay un intercambio en estas seis opulencias El sirviente del Rey disfruta a un nivel casi igual que el Rey Y así la felicidad eterna La felicidad imperecedera y la vida eterna Acompañan al servicio devocional Por lo tanto, la comprensión del Brahman O sea, la eternidad O el estado imperecedero Se concluyen en el servicio devocional Esto ya lo posee una persona Que se dedica al servicio devocional La entidad viviente Aunque es Brahman por naturaleza Tiene el deseo de enseñorearse Sobre el mundo material Y debido a esto Cae En su posición constitucional Una entidad viviente está por encima De las tres modalidades de la naturaleza material Pero la asociación con la naturaleza material La enreda en las diferentes modalidades De la naturaleza material La bondad La pasión Y la ignorancia Debido a la asociación con estas tres modalidades Existe su deseo de dominar el mundo material Mediante su dedicación al servicio devocional Con plena conciencia de Krishna Ella se sitúa inmediatamente En la posición trascendental Y se remueve su deseo ilícito De controlar la naturaleza material Por lo tanto El proceso del servicio devocional Que comienza con oír Cantar y recordar Los nueve métodos prescritos Para realizar el servicio devocional Al Señor Supremo Se debe practicar en la asociación De los devotos Gradualmente Mediante tal asociación Y la influencia del maestro espiritual Se remueve el deseo material Por dominar Y uno se sitúa Firmemente En el servicio trascendental Amoroso al Señor Este método se prescribe Desde el verso 22 Hasta el último verso De este capítulo El servicio devocional Al Señor es muy sencillo Uno debe ocuparse siempre En el servicio al Señor Debe tomar los remanentes De alimento ofrecido A la Deidad Oler las flores Ofrecidas a los pies Del loto del Señor Ver los lugares Donde el Señor Tuvo sus pasatiempos Trascendentales Leer acerca De las diferentes Actividades del Señor Su reciprocidad De amor Con sus devotos Y cantar siempre La vibración Trascendental Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Y observar Todos los días De ayuno Que conmemoran Las apariciones Y desapariciones Del Señor Y sus devotos Siguiendo tal proceso Uno se desapega Completamente De todas las actividades Materiales Aquel que puede Situarse de este modo En el Brahma Yoti Es igual en calidad A la suprema Personalidad De Dios Así terminan Los significados De Bhaktivedanta Correspondientes Al decimocuarto Capítulo Del Srimad Bhagavad Gita Respecto al tema Las tres modalidades De la naturaleza Material